Persiste el cierre total de la vía Santa Elena en el sector El Mirador, luego del derrumbe que dejó sobre la vía Rocas y Material. Las autoridades hicieron presencia en el sector para evaluar la situación, sin embargo, aún no se ha logrado la remoción del material que quedó sobre la vía. Ya la concesión del túnel ha dispuesto un equipo para la valoración de este derrumbe, este deslizamiento y podernos confirmar a qué horas más o menos estaría haciendo la rehabilitación y la apertura total de la vía. La recomendación es tomar vías alternas como la autopista Medellín-Bogotá y la vía Las Palmas. Otra de las rutas alternas para el ingreso al corregimiento es por la vereda Pantanillo y la salida del corregimiento se ha dispuesto por la vereda Perico para garantizar un buen flujo vehicular. En este momento también tenemos a gente regulando y se está trabajando para despejar la vía en el sector. Durante este miércoles se adelantará una evaluación técnica de la vía para determinar la intervención necesaria en este sector.